Bienvenidos de nuevo a este segundo coloquio dentro de este ciclo Segundo Encuentro para la Libertad Política Colectiva. En este segundo coloquio el título, en mi opinión, ya lo dice todo. Relación entre poder político, poder económico y los medios de comunicación. Esto creo que da para muchísimo. Y contamos con la participación de dos ponentes que creo que nos van a enseñar muchas cosas. Por un lado, contamos con don Cristóbal Colo, editor de libros en la editorial Manuscrito, alguien que ejerce el periodismo ciudadano, independiente, a través del canal Debates Abiertos TV. Se trata de alguien que ha colaborado en numerosos medios de comunicación como articulista y creó el primer periódico gratuito de España denominado Generación 21. Que era una publicación que se distribuía quincenalmente en las principales universidades de España de 1996 a 2008. Si mis datos y mis anotaciones son correctas. Así que muchísimas gracias y por favor vamos a darle un fuerte aplauso. Además, contamos con la esperadísima participación de la periodista doña Cristina Martín Jiménez. Ella es escritora de bestseller, conferenciante y doctora en ciencias de la comunicación. Con la primera tesis doctoral crítica sobre el Club Bilderberg que se ha realizado en el mundo. En su extensa obra ha predicho el estado y los acontecimientos actuales del mundo. Para mí es muy llamativo que hace 13 años identificó en uno de sus libros las tácticas de la pandemia, del cambio climático provocado por el hombre y de la creación de líderes artificiales como armas para la implantación de un orden mundial totalitario. Que sería, tal y como yo lo entiendo, el fin último. El libro fue censurado. Parece increíble. Fue censurado durante siete años en España. Y se reeditó en el año 2007 con el título Los amos del mundo están al acecho. En ediciones Martínez Roca. En su último libro desenmascara a los principales plutócratas de nuestra era y traza sus recorridos vitales, sus antecedentes, sus frustraciones y sus aspiraciones para de ese modo entender realmente qué se proponen, por qué hacen lo que hacen y qué objetivos últimos persiguen. Por favor, un fuerte aplauso también para la ponente. Y ya por último, antes de cederle las palabras a los ponentes, recordar que al final del coloquio dispondréis de unos minutos también para formular las cuestiones que creáis oportunas. Recordar igualmente que Cristina va a firmar libros, según tengo entendido, al final de este acto. Por si alguien es tan interesado en adquirirlo, se encuentran en la mesa que hay junto a la pared en la sala. Y nada, la verdad es que con muchísimas ganas, igual que todos ustedes, de disfrutar de este coloquio. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a los organizadores por invitarnos y por volver a contar conmigo en este segundo encuentro por la libertad y además por darme el honor de compartir tarima con una periodista y doctora en comunicación tan conocida y tan luchadora y además con alegría y con corazón como es Cristina Martín Jiménez. Empiezo yo porque soy un poco el telonero, ella es conocidísima y yo, bueno, pues soy bastante menos conocido. Como has explicado en la presentación, bueno, yo puedo contar todo esto de la relación entre el poder político, económico y los medios de comunicación un poco desde el lado de los editores, ¿no? Estoy como en el otro lado. Bueno, primero porque empecé a leer periódicos casi de niño, yo con 12 años, allá por el 77, que soy muy viejo ya, empecé a leer periódicos, me gustaba mucho la política, la política internacional, las páginas de cultura, tal, y entonces he ido conociendo esa evolución. Y luego, de siempre, ya por los institutos que pasé, siempre era de los que creaba el periódico del instituto y luego en el 96 creamos ese Generación 21, que como curiosidad os digo que lo creamos un grupo de gente que nos conocimos en el curso de verano que dirigió a Antonio García Trevijano, en la Complutense, en el Escorial. Entonces ahí nos conocimos y tuvimos la idea de crear un medio de comunicación, pero que no fuera político porque si no, no había forma de que eso pudiera ser a la vez comercial y que viniera la publicidad. Es uno de los problemas de qué es lo que pasa, ¿no? De qué puedes publicar y qué no y vivir de ello. Y lo que hacíamos era hacer un medio totalmente que hablaba de espectáculos, que hablaba de cine, que hablaba de literatura y entre medias de vez en cuando nosotros metíamos nuestras cuñas, ¿no? Por ejemplo, entrevistábamos a García Trevijano o al juez, ¿cómo se llama? Ahora se me dio el juez que estuvo en todo lo del caso Soje Cable, ¿no? Exacto, Gómez de Liaño. Íbamos metiendo en mitad de un contenido, digamos, digerible, pues íbamos metiendo nuestras cuñas. Esta era una de las astucias que utilizamos y nos fue muy bien, la verdad, conseguimos sin apenas inversión, pues desde el 96 hasta el 2008 porque fue, como has contado, el primer medio gratuito de España. Después de eso, además, con otros amigos creamos la primera editorial de libros digital en español del mundo, que fue Editorial Manuscritos, que el primer autor que publicó un libro digital en español en el mundo fue Fernando Arrabal, que lo publicó con nosotros. Le publicamos dos obras de teatro breves. Y, bueno, como eso era en el año 2000, vino todo el lío de las punto com, etcétera, eso se quedó un poco parado y al final recompramos esa editorial. Mi mujer, Elena, que está ahí, y yo, y ella se hizo la directora de la editorial y desde entonces es una editorial de libros en papel. Y, oye, pues gracias a, sobre todo, su trabajo, pues ya van 200 títulos y hemos conseguido el milagro de que una editorial independiente, pues se mantenga durante todos esos años y, bueno, podamos más o menos vivir. Y, bueno, pues también gracias a eso, pues he tenido el placer y el honor de conocer a muchísima gente, gente interesantísima y de hacer muy buenos amigos. Yo por eso siempre digo que yo soy millonario, porque aquí, por ejemplo, en tu libro, en los dueños del planeta te hace seco de lo que dice Soros en una de sus últimas entrevistas, que a él le habría gustado tener más amigos. Efectivamente. Yo no tengo un duro, pero no cambio tener los amigos que he hecho a lo largo de mi vida por todo el dinero de Soros, que se lo meta donde le quepa, ¿no?, y que le reviente dentro. Ni, además, el ser dueño de mí mismo, de lo que digo y de lo que hago. Jamás trabajé para otros medios, jamás me tuve que meter, he tenido muchas ofertas, podría haber ganado mucho más dinero, pero, bueno, tenemos suficiente para ir tirando, para vivir al día y mantenemos nuestra libertad y nuestra dignidad. Eso es importante y esa es la verdadera riqueza. Dicho esto, esta pequeña introducción para que presentarme, pues vamos a entrar en la materia. Entonces, bueno, ya el tema, yo lo que digo es que nada nuevo bajo el sol. Realmente, desde siempre, los medios de comunicación, el poder económico y el poder político han estado entrelazados. He buscado algunas citas, algunas que yo recordaba, pero, bueno, me las he apuntado para que no se me olvidaran y otras que he encontrado, ¿no?, haciendo esa búsqueda, para que veáis que realmente, fijaros, ya Chesterton, que está muy de moda ahora y que os recomiendo que leáis, no simplemente esos aforismos que se repiten, ¿no? Él tiene dos libros, uno es La prensa se equivoca y otro es Para ser un buen periodista. Y ahí dice un montón de cosas magníficas que parecen escritas ahora mismo, de cómo la prensa es un arma de propaganda, etc. Y luego tiene cosas tan brillantes y simpáticas como siempre Chesterton, ¿no?, como hay cientos de revistas pero tratan solo de cinco historias. O el periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. O un escritor de mis favoritos, Philip Cadick, el famoso autor de ciencia ficción. Fijaros lo que decía también en el siglo XX, antes de mediados del siglo XX, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Ahora pensad en todas estas palabras que van sacando, negacionista o simplemente democracia, como se utiliza aquí el lenguaje para llamar a los vicios partidocráticos, llamar las virtudes democráticas. Esto está a la orden del día, esto se sabe de siempre. Y los que llevamos mucho tiempo leyendo prensa, pues sabemos desde hace mucho tiempo que eso es fundamentalmente un arma de guerra, un arma de propaganda y un arma de manipulación. Ahora después entraremos en qué es lo que ha ido cambiando en estos años, porque se ha habido cambio. Otra cita, Ray Bradbury, en Fahrenheit 451. Dice, llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando. Tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Fijaros que carga, ¿no? Una sensación de movimiento sin moverse. Como ahora que estamos ahí en el Twitter, ¿no? Parece que estamos haciendo algo, parece que estamos diciendo algo. Es una sensación de movimiento sin moverse. Luego vemos cómo podemos movernos de verdad sin hacer una sensación de movimiento sin movernos. O no hablemos ya del ensayo de Pierre Bourdieu sobre la televisión, donde entra directamente en el tema de aquí. Dice, para mí el mensaje más importante de este libro era una llamada a la constitución de un movimiento en favor de un periodismo cívico y crítico que permitiría a los periodistas trabajar colectivamente en la lucha contra las fuerzas del dinero y de la política que amenazan su autonomía. Condición fundamental del ejercicio de su oficio. Efectivamente, o sea, la política y el dinero siempre han amenazado esa función que se supone que debe tener el periodismo, pues de eso que decían en la facultad, formar, informar, entretener, ser críticos con el poder, etc. Bueno, luego veremos lo que hay de eso. Y decía, además, dice la televisión, pone en peligro la vida política y democrática. Por un lado, por el mecanismo de ocultar mostrando que no provee a la población la información verdaderamente importante para que pueda ejercer conscientemente la ciudadanía. Y, por otro lado, porque produce efecto de realidad. Es decir, da vida a ideas o representaciones provocando movilización o desmovilización. Esto, la televisión que además, como esa imagen va directo a las emociones, porque siempre el texto escrito va a otra parte, digamos, de nuestros centros y entonces te obliga a la reflexión de algún modo, pero la televisión va directamente. Y no, digamos, ya las redes sociales. Eso está moviendo nuestras emociones, nos está provocando todo el rato reacciones, bueno, con todo lo que está pasando en estos días, tema en el que no quiero entrar, porque tengo amigos en los distintos bandos y amigos de verdad, amigos íntimos, no simples conocidos. Entonces, prefiero quedarme al margen de esos temas, pero fijaros todo el movimiento emocional que produce, como provoca que gente que estaba colaborando en cosas se acabe peleando, etcétera, etcétera. Hablo como hombre de Max Schaub. Nunca ha reinado tanto el oscurantismo como en estas décadas que han visto desarrollarse explosivamente los medios de información. Jamás, sabiendo tanto, se ha procurado que se sepa menos. Te lo digo, yo me he encontrado, de la gente que más sensata y capacidad de reflexión y de darse cuenta de lo que ocurre, me he encontrado a cabreros en mitad del monte, que están fuera del mundo mediático totalmente, porque todo ese bombardeo oscurece la mente, oscurece. No te está iluminando, no te está dando, no, no. Si queréis iluminaros, leed buenos libros, no más libros. Hay algunos que te dicen, hay que leer más. No, no, más no. Mejor leer poco, pero que lo que leáis sea bueno. Bueno, empezad por este de Cristina Martín Jiménez, de los dueños del planeta. Seguid con los libros de mi colega Javier Torros, que le veáis sentado, el que acaba de publicar, de Federalismo cacique y el anterior de Golpe a la Nación, porque vais a entender muy bien lo que está pasando aquí en España. Creo que es quien mejor lo ha explicado. Y después, leed a los clásicos. Ahí está todo. Total. Podéis saltar. Y la Biblia. La Biblia. Se lo cuenta todo. Los libros sagrados, en general, de las tres religiones son apasionantes. Los clásicos, en fin. Es mejor estar... Vais a tener más luces sobre lo que ocurre, aunque estéis desconectados totalmente de Twitter, de la tele y de tal. Cuando lleguen los ecos, porque es inevitable, te llegan, aunque no veas la tele, pues de pronto entras a un bar y ves ahí el telediato. Siempre te llega. Eso es tan omnipresente que te llega. O por WhatsApp. Sí, sí. Vais a tener más capacidad de reflexión haciendo eso que estando todo el día aquí en ese movimiento sin movimiento de estar en Twitter y estar en tal. Incluso ya nos podemos ir a gente mucho más reciente. Hay unas frases muy famosas de Malcom X. Dice, con una hábil manipulación de la prensa pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal la víctima. Y dice, si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. ¿Verdad? El opresor, el que venía a curarnos de una terrible pandemia. Ese era el bueno. Y nosotros los que... Los malos. Los malos, los negacionistas, los tal. La gente diciendo que los obliguen a... Que los echen de la ciudad. Fijaos qué movimiento generan los medios. Eso lo hacen los medios. Los medios a órdenes de otros. Incluso Donald Trump, fíjate, recientemente decía, lo que veis y lo que leéis no es lo que pasa. Evidentemente. Bien. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Pero si hay cosas nuevas bajo el sol, yo creo que hay una serie de claves que podemos analizar y que yo creo que Cristina ahora nos va a ayudar a comprender, de cosas que sí han cambiado con respecto a lo que siempre ha sido la prensa, que como sabemos siempre ha sido... Siempre se ha utilizado como propaganda, siempre se ha utilizado como arma de guerra. Pero una de esas cosas, Cristina, importantes que se han pasado, y sobre todo en los últimos años de manera masiva, es la gran concentración de medios en cada vez menos manos. Entonces, esto sí... Vamos, con tu tesis y aquí una serie de cosas que dices de estos multimillonarios que han ido tal, pues si lo quieres explicar tú, porque me parece que tienes muchos más datos de los que yo pueda aportar para esto. Sí, esa es una característica de la prensa actual, que es la concentración de miles de medios de comunicación en muy pocas manos. Al mismo tiempo, los propietarios de esos grandes conglomerados, que solamente son seis, tienen una diversificación. O sea, son propietarios al mismo tiempo de la prensa, de las farmacéuticas, de las armas, del mismo modo que nos venden de los alimentos, del sector automovilístico, del sector aeroespacial, de modo que los mismos que te están vendiendo una pastilla de jabón, te están vendiendo una bomba y te están vendiendo una noticia. Y si están vendiendo bombas, si están vendiendo guerras, obviamente en sus medios de comunicación no te van a contar la verdad, porque tienen intereses. Esa perspectiva, desde la que la mayoría de la población mira a la prensa, a los periodistas, es falsa. El periodismo ha muerto. El periodismo tradicional no existe. El periodismo ha sido tomado por el primer poder, ya no hay cuarto poder, ha sido tomado por el poder financiero, el primer poder. Y esto viene ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial. Obviamente ya existía, pero en la Primera Guerra Mundial el señor Morgan, el señor Rockefeller, se reunió con una serie de expertos y les dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos periódicos tengo que comprar para convencer a la opinión pública estadounidense de que tenemos que entrar en guerra? Y entonces su comité de expertos les dijo que no era necesario comprar ningún periódico. Que simplemente con que comprasen seis editoriales de los seis principales medios de comunicación bastaba. O sea, comprabas el editorial del periódico. El resto podías publicar lo que quisiera, pero el editorial es el que marca la filosofía, el punto de vista, la posición de esos seis grandes periódicos que influían en toda la población estadounidense. Claro, ¿qué hacen los demás? Replican. Dicen, el decano de la prensa. Repiten. ¿Qué es lo que llega a los periodistas de España? Lo que se publica en el periodismo estadounidense. Que es el que marca, qué es lo que hay que decir y qué hay que ocultar y en qué campo de batalla hay que posicionarse en cada momento. Cuando yo empecé a estudiar al Club Builder hace 20 años y empecé a ver la lista de los asistentes, en el año 54, pues veo, entonces yo puedo hacer en la tesis estructuras y digo, pues existieron 20 políticos, tres dueños de medios de comunicación, cuatro dueños de empresas armamentísticas, 20 banqueros, eso es el año 57. Si os vais a la última reunión, ya eso no existe. No hay propietarios puros de prensa, no hay propietarios puros del sector armamentístico, no hay. O sea, todos comparten accionariados, todos son propietarios de todo. Entonces, cuando uno de los argumentos que lanzaban los tertulianos oficiales durante la pandemia, que decían, pero eso que dicen los conspiranoicos, eso que dicen los negacionistas, de que todos se han puesto de acuerdo, pero ¿cómo va a ser que todos los médicos se pongan de acuerdo, que todos los periodistas se pongan de acuerdo? Es que son muy pocos. Es que los dueños de los medios de comunicación, es que solamente hay seis grandes conglomerados, son muy pocos. Esa es la concentración. Y después, ¿cómo ejercen la propaganda desde esos seis grandes conglomerados que tienen? Son dueños de televisiones, son dueños de periódicos, son dueños de empresas de música, Warner Music, Universal Music, con lo cual las propias canciones que lanzan a través de jóvenes que influyen en los niños, las lanzan ellos. Todo esto que muchos hemos intuido se puede demostrar por la ciencia, investigando la propiedad de los medios de comunicación. La publicidad, los anuncios de Coca-Cola, si es que nos hablan del modelo de mundo que ellos quieren a través de la publicidad, a través de todo. Tienen editoriales, libros que se publican y que de repente se ponen de moda y dan la vuelta al mundo, como los de Harari. Qué cosas más extrañas, ¿no? Y hay que leer a Harari, vamos, que es un cómic para niños. Lo que pasa es que, claro, si no tienes cultura, si antes también han tomado los medios de educación, tú ya no tienes cultura. Tú ya no sabes, tú no tienes conocimiento. entonces si de repente desde sus medios de comunicación te dicen que el director general de la Organización Mundial de la Salud ha decretado que estamos en pandemia y no tienes un contrapoder donde tú puedes argumentarle y donde puedas contarle a la gente que la Organización Mundial de la Salud está en manos privadas, que son los dueños de la farmacéutica los que la controlan. Si tú no tienes medios para decirle a los niños porque no sé si sois padres o abuelos o la curiosidad os ha motivado a abrir los libros de texto de los niños de primaria porque es que le están vendiendo calentamiento global, le están vendiendo LGTBI, le están vendiendo feminismo artificial, le están vendiendo absolutamente todo. Si ya desde la escuela no tienes conocimiento y después te vas a la cultura popular, te lo encuentras el mismo mensaje en las canciones, después te vas a las editoriales y los libros que se venden son de sus autores y te vas a los medios de comunicación y te están diciendo todos lo mismo, tú estás sometido a una dictadura, además totalitaria, porque tú no tienes capacidad de réplica. Los que hemos estado intentando explicar durante la pandemia que todo era una trama, que todo era un ardit, que todo era una trampa, que era un arma de guerra, teníamos que huir de la censura. A mí me borraron todas las entrevistas que di en YouTube, me echaron de Instagram, me borraron, o sea, la expulsión de la ciudad, la condena griega al ostracismo, me echaron de Wikipedia, yo no existo, porque pongo en peligro al sistema, porque soy una conspiranoica, hace dos semanas tenía que haber ido a la Universidad de Córdoba a dar una conferencia, cambio climático, prensa y cuarto poder. Cuando la delegada de las actividades extraescolares de la Universidad de Córdoba se enteró, la censuró, han tomado las universidades, han tomado todas las instituciones y resulta que esta señora es, si entras en su perfil de Twitter, tiene una bandera de la Agenda 2030 y es la encargada de introducir la Ideología 2030 en las universidades. Entonces, esto es una especie de prisión contraintelectual, ¿no? ¿Dónde podemos hablar? El otro día me mandaba mi tía, es una frase que yo salía, he escuchado a San Pedro, pero me la mandaba de otro filósofo y me decía, antes que la libertad de expresión está la libertad de pensamiento, porque si no podemos pensar, digo, la primera libertad es la de expresión, porque si una profesora no tiene libertad para expresarse en su clase, porque si un catedrático no tiene libertad para expresarse en su clase, porque si un periodista no tiene libertad para expresarse en sus medios, ¿cómo vamos a pensar si nos están ordenando que nos callemos? O sea, el don más maravilloso que tiene el ser humano, que es el habla, te están diciendo que te calles. Yo pongo un tuit y os pasará a muchos en X, que ahora se llama X, y vienen legiones. No, esto no es así, esto no... Me he pasado en Facebook, que también me echaron de Facebook. No, no, no. Y de que das así, dice, me voy a callar para no liarla. Digo, pero ¿cómo que me voy a callar? Si lo que quieren es que me callen. Si lo que buscan es que no hable. Oye, es que yo puedo estar equivocada en lo que digo, pero que tengo mi derecho a hablar y expresarme y a comunicarme. Y tenemos el derecho a pensar diferente a los demás. Entonces, si ser un ciudadano en una sociedad democrática es tener garantizadas tus libertades fundamentales y no nos las están garantizando, nos están quitando el estatus de ciudadano. Y si no somos ciudadanos, ¿qué somos? ¿Esclavo? Ganado. Ganado. Obviamente, pero es que no somos eso. Quienes quieran convencer a los demás de que somos eso, de quienes quieran convencer a los demás de que no se puede hacer nada, es que ya está todo hecho, es que, dices, eso lo escuchamos entre nosotros, dice, ¿pero tú con quién estás? ¿Con el enemigo o con nosotros? Porque es que lo primero es la actitud. Si tú ya piensas que no puedes hacer nada, no vas a hacer nada. Esa es la parte de la cueva, ¿no? El que me decía eso, que te digo, no sé cómo va a salir la charla de hoy porque es que me pilláis escribiendo un libro y yo toda mi mente está, no existe lo demás, es como centrarse en otra dimensión, ¿no? No me acuerdo de los datos anteriores, no me acuerdo de la tesis, no me acuerdo porque estoy en mi cadena. Los datos concretos que lea el libro y que los busque. Claro, y que, efectivamente, y entonces es lo que yo creo que se hacía en el interior de la cadena. Se hablaba, creo que era mujer por las últimas investigaciones, no es por adherirme al movimiento feminista actual porque yo, más que feminista, soy mujer. Creo que se hacía una especie de ceremonia para fortalecer al grupo y para que el grupo saliese fortalecido a cazar. Pero si somos nosotros nuestros peores enemigos y nos estamos lanzando los mensajes que ellos construyen, ¿a dónde vamos? No vamos a ningún sitio. Nos rendimos antes de comenzar. Entonces, estamos sometidos a un sistema de terrorismo desinformativo que lo lanzan desde los medios de comunicación, desde la televisión. a mí me gustaría que se tipificase como delito el terrorismo mediático porque es un delito, porque es aterrorizado durante la pandemia, ahora durante la guerra, fíjate lo primero que ha dicho el gobierno de Israel, ha pasado mensajes a todos los padres diciendo que retiren a los niños y a las familias de las imágenes porque pueden producir grandes impactos y perturbaciones emocionales. Oye, es que nosotros estamos continuamente sometidos a ese tipo de imágenes, a ese tipo de mensajes. Dice, la sociedad está loca, la sociedad está en el psiquiatra, la sociedad tiene ansiedad, la sociedad tiene que medicarse. Claro, es consecuencia de los mensajes que estamos recibiendo desde lo que se llama la industria cultural, que es lo que he estado comentando antes, la tele, las series de televisión, las películas, es que estamos sometidos a una guerra terrorífica, a un terrorismo emocional y sentimental todos los días. Fíjate, Cristina, que cuando hay una guerra, a la tropa propia, lo primero que se le prohíbe y se hace que no llegue a él es la propaganda del enemigo. Porque esa propaganda tiene varias funciones. Una de ellas, muy importante, es la de desanimarte a que lo combatas. Ahora mismo, los medios trabajan así. Yo veo a mucha gente que cuando ve las cosas publicadas, las cosas que se dicen en las tertulias de la tele, dice, no hay nada que hacer. Ya la han hecho creer porque ellos tienen que hacer presentar que su discurso es hegemónico en la sociedad. Y esto es mentira. Esto es mentira. Están utilizando esa guerra psicológica contra cada uno de vosotros, contra cada uno de nosotros. Nos están haciendo creer que ellos tienen legitimidad. Nos están haciendo creer que son más poderosos de lo que son todos estos dueños del planeta que quieren presentarse a sí mismos como que lo tienen todo bajo control. no controlan nada, no controlan ni sus esfínteres. Tienen que ir al baño como todos los humanos. Se van a morir como todos. ¿Qué poder tienen? Hay una cosa importante que hay que meter también en la estructura de propiedad de los medios de comunicación y en los vínculos que se generan además de con los políticos y la economía que es la presencia de las agencias de inteligencia en la prensa. Muchas de las campañas que vemos están diseñadas y lanzadas por periodistas infiltrados por la CIA tiene un fondo de inversión Incutel que invierte en todas las tecnológicas lo tenemos en Facebook lo tenemos en Meta obviamente lo tenemos en los medios estadounidenses lo tenemos y fijaos lo que dijo en una en uno de los encuentros de la señora Catherine Graham la propietaria de Washington Post en el año 98 ante los altos funcionarios de la CIA en la sede de la agencia en Virginia dice vivimos en un mundo sucio y peligroso hay algunas cosas que el público en general no necesita saber y no debería saber creo que la democracia florece cuando el gobierno puede tomar medidas legítimas para mantener sus secretos y cuando la prensa puede decidir si desea imprimir lo que sabe y los archivos de Twitter famosos bueno efectivamente si lo quieres contar un poco si lo has investigado en qué consiste como el Pentágono ha estado manipulando en Twitter los anteriores con Elon Musk efectivamente lo cuento en ese libro en el capítulo de Elon Musk pues toda esa persecución esa cacería al disidente esa censura ya le llaman en Estados Unidos la industria de la censura o sea hay una industria de la censura esos grandes verificadores de hechos que se dedican a decir que es verdad y que es mentira un atributo propio de grandes dictadores y entonces pues claro temía mucho que desde el gobierno de Biden desde la administración Biden que Elon Musk se hiciese con Twitter porque él ya había amenazado de alguna manera con sacar pues todo lo oculto y entre y lo hizo y lo hizo por eso lo llamaron agente del caos geopolítico un agente del caos geopolítico porque a través de varios periodistas que están colaborando con él pues han demostrado que efectivamente el FBI había lanzado y el Pentágono había lanzado cuentas falsas de médicos durante la pandemia perfiles de médicos falsos obviamente incitando a que nos quedásemos en casa y a que nos vacunásemos y además muy bien financiados ¿no? por eso se habla de una industria porque estos estos perseguidores estos censores estos cazadores de brujas pues están excelentemente financiados y excelentemente coordinados desde distintos grupos desde Microsoft que cada cierto tiempo sacan un nuevo centro para gestionar y otra cosa que me llama la atención es que ningún periodista hable de que eso es una intrusión profesional o sea la labor del periodista es verificar los hechos si vienen otros y verifican los hechos que es un periodista un simple y ahora con la inteligencia artificial un simple técnico un simple técnico no necesitas pensar has entrado en varias de las de las de las cosas que son nuevas que al principio decías no hay varias cosas nuevas como por ejemplo esa concentración de medios que nos has explicado también y luego las otras cuestiones nuevas son primero el desarrollo tecnológico evidentemente eso no lo conocieron ni Chesterton ni Philip Caddick etcétera no ha ido evolucionando y al cambiar el medio también cambia el mensaje porque como sabéis el medio es el mensaje y claro antes por ejemplo los periódicos todos tenían su sesgo pero primero no estaban en tan pocas manos y segundo pues a qué iba dirigido al lector de kiosco entonces las noticias de política iban dirigidos a ese público si tú ves las noticias de política hoy de los periódicos van dirigidas a las agencias de prensa de los partidos políticos a sus luchas internas porque ya no existe el lector de kiosco bien pues eso que es un cambio de la forma del mensaje por a quién va dirigido pues ya con estos medios tecnológicos pues no te quiero contar lo que está pasando todos llevamos en nuestro bolsillo un arma el problema es que normalmente la tenemos dirigida hacia nuestra propia sien aquí con esto es con lo que nos están deprimiendo esta es una de las principales causas de que cada vez estemos más tristes de que cada vez necesitamos más pastillitas simplemente para levantarnos de la cama y para ir a trabajar para hacer los gestos más cotidianos que se han hecho siempre sin ningún problema incluso con trabajos mucho más duros de los que ahora hacemos pero esto nos va envenenando cada vez más yo soy el primero que hago un uso desmedido de todo esto yo soy el primero que a veces estoy en un paraje maravilloso y en vez de estar simplemente relajado y observando el entorno estoy aquí mirando ¿por qué? porque aquí pasan muchas más cosas pero ciertamente también tienen su buen uso todas estas tecnologías gracias a esto pues estamos pudiendo emitir cosas que no pueden salir en los medios yo tengo ese programa de debates abiertos TV y también me han censurado diez programas sobre todo las entrevistas en cuanto ha llevado al doctor de Benito o al coronel Varaday Rey seguramente cuando te lleve a ti nos la tirarán de YouTube pero bueno entonces surge otra plataforma donde la puedes subir ahí está Odisee o está Twitch o está iVox o está Spotify o está el que sea con eso os quiero decir que siempre incluso en medio de la dictadura cuando estaba controladísimo lo que se publicaba cuando había censores siempre hubo maneras y siempre las va a haber existían las vietnamitas que eran estas maquinitas que perforabas y sacabas yo el primer periódico que hice de instituto lo hice con una vietnamita que me dejaron los del movimiento anti-OTAN en aquellos años en los años 80 hablamos y entonces siempre había manera siempre ha habido manera en las épocas de hecho las obras de la literatura más brillantes de nuestra literatura se han escrito a pesar de la censura o gracias a la censura porque el escritor tenía que aguzar su ingenio de tal manera que fuera capaz de eludir la censura y además decir aquello que quería decir entonces hay obras increíbles por eso os recomiendo leer a los clásicos que se han hecho en momentos de muchísima censura claro es que esa es la noticia buena esa es la parte buena si el periodismo ha muerto viva el periodismo y ahí tenemos mira Alejo que ha estado aquí antes el documental que él ha podido hacer seguramente buscándose la producción contra la agencia tributaria ni más ni menos claro y eso es lo que eso es lo que lo que se está viendo la cantidad de medios que ahora se llama periodismo alternativo no periodismo alternativo no periodismo la cantidad de medios que están surgiendo donde surgen siempre primero en Estados Unidos y realmente están siendo muy rentables se está convirtiendo en un gran negocio que tiene que ser también negocio para que los periodistas puedan comer obviamente Donald Trump ganó las elecciones con toda la prensa mainstream en contra ese nivel el desprestigio al que han llegado los medios tú lo dices muy bien en tu libro y sobre todo con esto de la pandemia eso ha desprestigiado a la clase periodística sí pero hay gente o sea digamos yo creo que tenemos que hacer cursos a lo mejor está una buena plataforma en los encuentros para libertad cursos de alfabetización mediática la ciudadanía hoy es alfabeta funcional con respecto a los medios de comunicación la comunicación o sea hablamos de que las guerras yo sostengo desde hace tiempo y ya lo plasmo en mi libro la tercera guerra mundial ya está aquí que estamos en la tercera guerra mundial que es una concatenación de crisis en distintos lugares mediante las cuales esta plutocracia totalitaria pretende controlar el mundo entonces siempre que hay una de estas crisis utilizan o sea es lo que se llama ahora la guerra de la información o la guerra del relato la comunicación está en el centro y lo primero que te piden como ciudadano es que te posiciones ya no estamos solamente en la cultura de la cancelación sino en la de el posicionamiento te tienes que posicionar aunque no tengas ni idea de lo que está pasando te tienes que posicionar pero ya en cuanto en cuanto ha ocurrido lo que está ocurriendo con Israel y Palestina ya me escribían Cristina dime que me tienes que decir donde me posiciono digo pero vamos a ver si yo trabajo para que tú seas libre o sea yo no pretendo ser ninguna gurú ni ninguna líder de ninguna secta tú eres el que tienes que aprender con todos los libros con la tesis con todo a saber que te van a mentir ahora mismo todos que no te tienes que posicionar hay una gran guerra y daos cuenta que esta sí que puede ser de alguna manera la que en la que nos impliquemos todos porque al ser una guerra cultural de las tres religiones sí que va con nosotros porque Ucrania está como allí Ucrania no sé exactamente cuál es la cultura ucraniana no sé exactamente la cultura rusa cuando ha habido la guerra del Líbano y el Daesh y el Kaep no pero es que esta está en el corazón de nuestra cultura nuestra cultura occidental es musulmanes cristianos y judíos entonces aquí nos están llamando a todos a posicionarnos y claro tanto unos como otros yo entré esta mañana después de estar una semana mirando que se decía que se digo no puedo más ya lo he visto todo ya es repetición o sea ya es repetición lo que hemos visto en las calles ¿no? impulsos de violencia entre los jóvenes enfrentamientos con la policía en Berlín que están hablando de prohibir la bandera palestina una se prohíbe pero la otra no porque los buenos son estos no hay cosas que hay que decir hay cosas que hay que decir porque esto es una guerra para mí lo digo hoy con los datos que tengo hoy si mañana tengo más datos pues a lo mejor cambio pero para mí es una guerra que viene lanzada por los mismos por Estados Unidos nos pongamos como nos pongamos y hay tres puntos importantes que a mí me hacen concluir esto uno era el acuerdo entre Líbano e Israel para comerciar gas otro es el acuerdo entre la autoridad palestina y Egipto para comerciar gas y otro que esto ya no lo puede soportar Estados Unidos y es uno de los protagonistas de mi libro Mohammed bin Salman el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita entonces llega aquí el super cherif del barrio del mundo dice que estáis haciendo acuerdos sin mí tú te estás poniendo de acuerdo con este y tú con el otro y tú y qué pasa conmigo pero si aquí el que mando soy yo o sea en un momento que había más paz que nunca y había más esperanza para la paz y después está Netanyahu aprovechando la ocasión un tipo que estaba en las encuestas absolutamente denostado denigrado y que de un día a otro se convierte puede convertirse en el héroe del Estado de Israel y tener su 11S y esto a costa de quién a costa de que los palestinos de bien los israelíes de bien los cristianos de bien nos peguemos los unos a los otros a costa de que aplaudamos a las 8 a nuestro bando a qué estamos jugando que son vidas humanas a qué estamos jugando sabemos a lo que juegan ellos que es a sembrar la división yo ya he visto por ejemplo con este tema del que estás hablando pues que gente que a lo mejor estaba colaborando en temas por ejemplo sobre las vacunas o sobre de acuerdo en temas para criticar toda esta agenda climática etcétera pues ahora han conseguido que empiecen a pelearse porque cada uno ha tomado partido por una cosa u otra claro los miedos hay una cosa hay una cosa antes de que se me vaya porque esto no quiero que se me vaya que a mí me causa mucha perplejidad entonces tú dices ¿cómo es posible que en la federación rusa haya cristianos haya musulmanes haya judíos y no se peleen y no haya guerras entre ellos ¿cómo es posible? y después en occidente siempre hay un atentado siempre hay una guerra siempre hay centros activos nos peleamos ¿esto quién lo está haciendo? si unos pueden otros también podrían ¿qué pasa? podemos nosotros debemos ser nosotros los que podamos yo les digo a mis amigos que tengo amigos íntimos ya os digo tengo amigos íntimos cristianos amigos íntimos musulmanes y amigos íntimos judíos y yo siempre les digo competid entre vosotros por hacer buenas obras competid entre vosotros por agradar a Dios ya él juzgará no estéis a ver quién mata más al otro no entréis en esas es muy difícil porque claro les afecta a cada uno hombre es que es que juegan muy fuerte es que juegan muy fuerte yo ya te he dicho que no quería entrar en ese tema porque me afecta por eso hay que explicar y fíjate como son y fíjate como es el tema y fíjate como de sádicos son los que están detrás de la jugada sí totalmente y de ritualistas porque no sé si os habéis fijado que todo empieza por la paz en un festival por la paz y no sé si habéis tenido tiempo de deteneros a mirar el cartel por la paz el cartel por la paz es un árbol la mitad del árbol por arriba está verde y de la mitad para acá todas las ramas todas las raíces están rojas llevo ya muchos años viendo cómo juegan con determinadas imágenes con los símbolos como para darme cuenta de que eso estaba perfectamente programado y después se han ido a los kibubs que es donde están trabajando la gente digamos lo que sería la izquierda de allí que obviamente no tiene nada que ver con la izquierda por la paz o sea han ido a por la paz tío te lo están diciendo hemos venido a traer la guerra no queremos paz pero ninguno porque cada uno tiene sus intereses los líderes musulmanes tienen sus intereses los estadounidenses tienen sus intereses Netanyahu tiene sus intereses pero nosotros nuestro único interés tiene que ser la verdadera paz no podemos estar en las redes como uno de los temas que llevaron a Bilderberg hace tres o cuatro años fue la armamentización de las redes sociales no podemos tomar bando por estos bárbaros que están manejando las imágenes la propaganda la muerte la guerra no puede ser y como dices tenemos que entender los mecanismos para no participar de ellos totalmente y como dices manipulan las palabras efectivamente todo esto se hace por la paz igual que todo lo que hicieron en la pandemia era por la salud igual que llaman ciencia a la superstición ahora me pongo una mascarilla en agua estatal y eso mágicamente me evita es continuamente continuamente se está manipulando el lenguaje y llamando a las cosas de otra manera lo decíamos citando una frase creo que era la de Philip K. Dick sobre las palabras ellos pueden dar significado a las palabras nosotros tenemos que estar más despiertos y ahora os diré que ahora se habla mucho de despiertos somos los despiertos somos los despiertos hay gente que cree que despertar es dejar de creer en las versiones oficiales y entonces empezar a creer cualquier majadería que lea por internet no tiene nada que ver despertar cambiar unas creencias por otras el proceso de despertar se va a notar en un cambio en tus acciones y en tu actitud ante la vida el proceso de despertar tiene que ver con el conocimiento de uno mismo conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses ¿verdad? claro tienes que tienes que conocerte en qué trampas caes y en cuáles no es el camino no decir ah bueno como ya no me creo la versión oficial del 11M o del 11S o de la pandemia ya soy despierto y tú no tú estás dormido pero yo estoy despierto y no sé pero qué dices pero si sigues entrando a todos los trapos y sigues teniendo la misma falta de autocontrol sobre ti mismo o sobre tu uso del móvil ¿qué clase de despertar es ese? con los móviles y todo esto pasa un poco como con las drogas yo estoy de acuerdo cuando decía Antonio Escotado que hay un buen uso que se puede hacer de las drogas ciertamente hay un buen uso pero es muy difícil tiene uno que tener un autocontrol y un conocimiento de sí mismo porque si no lo más seguro es que acabe enganchado y con este aparato pasa exactamente lo mismo todos decimos no bueno pero yo lo controlo tal al final te has tirado cuatro horas allí en fin enganchado a ver lo que están diciendo lo que están diciendo y envenenándote porque con cada tu y de esos te entra un traguito de veneno un traguito de veneno eso hay que tomarlo muy bien claro y después ese veneno lo tienes que escupir contra alguien claro y exacto y luego lo escupes contra alguien contra quien te dicen que es el malo claro el que tienes al lado porque fundamentalmente se trata de dividir de hacer imposible una acción colectiva de que siempre haya una guerra de que siempre estamos enfrentados por lo que sea que ya somos complejos entre nosotros tenemos las guerras en casa las guerras con la familia las guerras y después todas las guerras a todas nos apuntamos los hombres contra las mujeres los niños contra los padres las niñas contra los niños los catalanes contra los de Madrid pero que es esto claro como decía yo antes están los psiquiatras saturados de trabajo claro que vivimos si es que esto no lo puede esto no lo puede tramitar ninguna mente ningún corazón humano los va de maravilla porque tienen montones montones de pacientes que vivimos en un mundo absolutamente tóxico tenemos una sociedad ahora mismo que está ya lo he dicho muchas veces siempre que me dan ocasión tenemos una sociedad que está hecha puré literalmente hecha puré están las psiques desquiciadas y esto es patrocinado desde la cuna hasta la tumba se está patrocinando por la forma de educación por la forma de vida por los medios de comunicación por el poder político se está continuamente patrocinando que vivamos y que seamos enfermos que seamos pacientes tú naces y te convierten en pacientes te ponen cuatro te dan un número claro pero la gente tiene que entender efectivamente tiene que entender el trasfondo que estamos sacando que aquí hay una serie de ingenieros sociales de sociólogos y antropólogos que son contratados por estas élites del poder que para mantener su poder les dicen ¿qué tenemos que hacer con la sociedad? para que nosotros sigamos teniendo el poder y no se den cuenta de que nosotros tenemos el poder para que así no se rebelen la gente no sabe que los sociólogos y los antropólogos que trabajan para la élite se dedican a eso y eso lo tenemos que contar pero sin miedo sin miedo alguno con toda la tranquilidad del mundo porque si no hablamos y decían si no hablamos si no hablas en la panadería si no aprovechas cualquier momento para soltar algo en cualquier lugar que puedas si no empiezas a sembrar por todas partes nos van a comer porque ellos no van a parar porque ellos están en lo suyo en construir un totalitarismo global sobre las cenizas de lo que ya queda de lo que algún día fue una sociedad occidental con filosofía cristiana no hace falta que seas religioso que vayas a misa y que te confieses todos los domingos para saber cuáles son los valores cristianos que significa para empezar que toda vida individual es válida y contra eso te están diciendo que sobramos en el planeta que nos matemos los unos a los otros que nos odiemos los unos a los otros Totalmente no solo contra la filosofía cristiana que estoy totalmente de acuerdo sino contra nuestra base occidental es la filosofía grecorromana luego la cristiana y luego también nuestra idea de libertad de la libertad individual y de tener sociedades democráticas no tiranías ni satrapías eso nos ha costado siglos de eso y todo eso ahora mismo Otro de los temas que yo veo nuevos con respecto a cómo era antes porque censura siempre hubo ya te digo primero la autocensura era lo primero que había si tú escribías en un medio más o menos de derechas pues bueno no ibas a poner cosas que le fuera a tocar al editor las narices ya te autocensuraba luego el redactor jefe venía además y te quitaba tres párrafos y tal y cual y ya existías pero claro las formas de censura de ahora con todas estas agencias de verificación pagadas además por los soros por los facebook por los tal y con estas que no lo hemos citado hoy aquí las nuevas leyes del parlamento europeo o sea son los propios parlamentos los que nos están diciendo que para defender la libertad de expresión y la democracia lo que hay que hacer es es callarte censurar la libertad de expresión callarte no hable no no la ley de servicios digitales o la ley de medios de comunicación que además creo que es una ley a propuesta de España que es hombre claro si es que si es que Pedro Sánchez si es que Pedro Sánchez viene de 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 Bildelberg Pedro Sánchez asiste a la reunión Bildelberg en el año 2015 que coincidió con el libro que yo sacaba creo que era los planes del club Bildelberg para España coincidió creo que en la promoción y entonces estuve hablando de efectivamente de que podría ser el siguiente presidente de España porque había estado invitado al club Bildelberg entonces esto te garantiza el tener muchos apoyos y tener una una campaña de prensa maravillosa me preguntan los periodistas pero como si él ni siquiera es el candidato y digo yo no lo sé yo lo único que te digo que hoy está en Bildelberg mañana Dios dirá pero hoy está en Bildelberg claro entonces claro también hay que saber lo que es la Unión Europea la Unión Europea es una construcción de las élites estadounidenses y ahí está toda la historia en las actas del club Bildelberg cómo conversaban acerca de qué países entraban que no todas las actas todas las grabaciones todas las fotos todo lo que se ha lo que se ha lo que ha ocurrido entre en esas paredes de esas reuniones secretas durante más de 70 años están en el Archivo Nacional de Holanda algunos de esos documentos no se pueden consultar hasta que no pasen 25 y 50 años ¿por qué? si ahí están nuestros si están nuestros presidentes si están nuestros ministros bueno en España no se desclasifican los documentos en España en España no se desclasifican por lo menos en Estados Unidos a los 25 o 50 depende del tipo de documentos se desclasifica en España nada pero quería decir la construcción si todo viene de Europa la Unión Europea que es distinto de lo que es la Europa histórica la Unión Europea es una creación de Estados Unidos somos una colonia de Estados Unidos entonces todo lo que digan los estadounidenses a sus órdenes los periodistas a sus órdenes los políticos a sus órdenes porque como dijo Henry Kissinger una frase que después le copió Alfonso Guerra el que se mueva no sale en la foto y todos los políticos lo saben entonces ¿qué hacen? tenemos una agenda 2030 muy bien elaborada desde el punto de vista antropológico y sociológico es una obra de arte y además repartida mira este trocito lo va lo va a a defender sumar este trocito lo va a defender la derecha este trocito de la agenda lo va a defender la izquierda para que la población nunca llegue a darse cuenta de que en realidad es un todo porque eso es lo que le falta la comprensión de lo que está pasando que se creen que la guerra de Rusia va por un lado la guerra de Israel va por otro la agenda 2030 va por otro la pandemia va por otro y todo sale de la misma estructura de poder todo es un engaño el que parezca que viene de distintas fuentes forma parte de las tácticas de guerra de la confusión del engaño y otra cosa muy importante sobre la que estoy investigando esos días es que es terrible lo que está pasando porque ese nuevo gobierno le llaman ahora gobernanza esa gobernanza mundial se está construyendo sobre mentiras todo es mentira el cambio climático provocado por el hombre es mentira que comamos insectos en vez de carne para cambiar para salvarnos y sobrevivir es mentira que tengamos perros en vez de hijos es mentira que tengamos que usar estos coches en vez de los es todo 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 es mentira todo las supuestas causas de la guerra de Ucrania es mentira las supuestas causas de la guerra de Israel y Palestina son mentira pero con eso construyen leyes y construyen nuevas formas políticas y esto es terrible es realmente terrible por eso hay que apelar a una rebeldía moral a eso quería yo ir ahora a ver qué podemos hacer con todo este panorama me ha gustado una cosa que has dicho Alejo en la charla de antes y era que tú crees que el Estado tiene mucho más poder del que se cree y es cierto porque fíjate que con todos estos dueños del planeta que están por ahí detrás pero ellos qué tienen que hacer necesitan colocar a sus títeres en cada Estado en cada gobierno necesitan colocarlos ¿por qué? porque luego el poder político realmente está en cada Estado está en cada Estado en la actualidad es así aunque ellos quisieran que no quisieran mandar directamente pero por ahora ¿qué necesitan? poner a sus títeres ahí así que vamos a pensar cómo hacemos daño a los titiriteros a los que manejan los hilos nosotros no podemos no podemos ir directamente allí a a Soros no podemos ir directamente qué sé yo a por Kissinger pero si quieres hacer daño a un titiritero derroca a sus títeres derroca a sus títeres rompelos el que tiene sus marionetas tú le rompes el escenario de sus marionetas le has jodido el espectáculo lo único que podemos hacer cada pueblo cada nación es derrocar a los que tenemos aquí por lo tanto en vez de estar combatiendo gigantes combatiendo molinos de viento lo que tenemos que ver es de qué manera dejamos de pelearnos porque tú apoyas a Ucrania y el otro apoya a Rusia o porque tú crees que el feminismo y cómo nos defendemos de los que nos han declarado la guerra por supuesto no han tenido la valentía de declararnoslo cara a cara porque eso sería una gran valentía pero como son unos cobardes ellos vienen a ayudarnos por supuesto pero nos han declarado la guerra os recuerdo que nosotros los españoles inventamos la guerrilla ya Viriato le dio muchos quebraderos al imperio romano y el pueblo español fue el primero en derrotar a Napoleón que era el genio militar de la época que todavía se sigue estudiando en las academias militares su estrategia el pueblo español lo derrotó así que el pueblo español está en la mejor posición que ninguna otra nación del mundo para derrotar a estos títeres del globalismo por lo tanto tenemos que saber qué es lo que hay que hacer y eso ya lo sabemos desde luego hay que derrocarlos ahora tenemos que saber cómo se puede hacer eso yo tengo mi idea seguramente tú tienes la tuya yo pienso que lo que debemos hacer en España lo que debemos empezar a hacer lo que debemos empezar a organizar porque no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana es volvernos ingobernables lo primero hay que ser capaces de organizar una huelga general indefinida no movida ni por partidos políticos ni por sindicatos una huelga general indefinida debe empezar en el sector primario en el pueblo llano los agricultores los ganaderos los pescadores vosotros tenéis el poder de parar España del sector primario ha de pasar al sector secundario los transportistas que no llegue nada a las ciudades huelga general indefinida no lo que se ha hecho alguna vez de un paro un paro de un día no, no, no vamos a aguantar vamos a aguantar un día y otro día y otro día pero ¿qué pedís? ¿pero qué queréis españoles? huelga general revolucionaria significa que tenemos un objetivo político no un objetivo social no queremos que nos deis una subvención en el gasoil no, no quiero que nos bajes el precio del aceite no, tenemos un objetivo político queremos derrocar al gobierno queremos que se suspendan el Congreso y el Senado queremos que se suspendan los gobiernos y los parlamentos autonómicos españoles esos son los cipallos de los que dominan el mundo esos son las fuerzas de ocupación que igual que el francés entró están explotando y expoliando a los españoles ahora o tomamos conciencia de que tenemos que defendernos de ellos que por mucho que ellos juegan a dividirnos entre nosotros o no hay nada que hacer no os digo que sea fácil pero sí os pido que imaginéis lo que ocurriría si España es capaz de derrocar a los títeres del globalismo fijaros qué ejemplo para el mundo fijaros qué belleza qué hermosura qué pasaría en Europa no se contagiaría a tantos otros pueblos no entenderían esos pueblos que andan haciendo manifestaciones sin ton ni son peleándose saliendo pues salgo y quemo el parlamento pero pero ¿y a dónde vas así? no no haced algo que realmente dañe que vean que no pueden gobernarnos porque se empieza así se empieza con una huelga general indefinida pero se sigue con otra serie de movimientos se sigue con la insumisión fiscal se sigue con la desobediencia a tantas normas se sigue con los sabotajes si es necesario a sus cámaras a sus radares todo esto hay que organizarlo por eso yo conmino a personas tan conocidas como Cristina Martín a todos los que están ya por redes y que tienen cientos de miles de seguidores y que están todo el día diciendo que hay que acabar con la partidocracia con el estado de partidos vamos ¿por qué no nos empezamos a ver cómo se puede organizar esto? ¿por qué no nos reunimos y vemos con qué fuerzas contamos? están por ahí el Payeter está por ahí Jesús Manuel el autóctono está su sobrina Nazaret son gente del sector primario que tiene muchos seguidores y que están desesperados porque no saben cómo hacerlo no saben cómo hacerlo vosotros sabéis el susto que le meteríamos a nuestras castas partidocráticas a las castas parasitarias que espolian España si somos capaces simplemente de organizar una huelga general indefinida sin ellos y sin los sindicatos sólo eso ya sería el éxito mayor aunque no consigamos el objetivo el objetivo no va a ser fácil el objetivo nos puede llevar años señores llevamos 45 años padeciendo este régimen de traidores de sinvergüenzas que nos han dividido nos han deprimido nos han dejado hechos puré a ver si conseguimos que no lleguen a los 50 años pero levantaos levantaos así que os lanzo esta idea pensadlo vamos a ver cómo lo organizamos y vamos a hacer una huelga general indefinida hasta que caiga el régimen no pedimos otra cosa y me dice nuestro moderador que nos quedan ya 5 minutos así que si te parece remata tú esta charla va a estar difícil va a estar difícil se nos ha venido arriba vamos yo te sigo ¿dónde hay que ir? vamos vamos hace falta mucha inteligencia hacéis falta a todos hace falta valor hace falta valor os voy a decir una frase que yo me acordé yo un día estaba pensando en todo esto y me veía ahí en un cristal que tengo en el despacho donde hago los programas y eso y me veía yo un hombrecillo flaco bajo una gorra y decía pero ¿dónde va? pero ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer tú? y entonces me acordé de una cosa que nos decía nuestro maestro de danza yo hace años mi mujer también hacíamos danzas de grupo hacíamos unas danzas de grupo donde cada uno tiene que hacer su movimiento para crear un movimiento colectivo y nos decía a cada uno de nosotros para que entendiéramos el espíritu del movimiento tú no puedes hacerlo pero no puede hacerse sin ti esa es la actitud cada uno de vosotros tú no puedes hacerlo pero no puede hacerse sin ti vamos a unirnos efectivamente todo esto que acaba de decir Cristóbal es grandioso es necesario y además nos revitaliza a todos hablamos de que hay que levantar la moral de las personas que estamos siendo que hemos sido tan atacados y que además la gente está deseando las personas estamos deseando yo estoy viendo ya que falta una chispa que no sé en qué momento va a aprender ni por dónde pero falta esa chispita y entonces no nos van a poder parar porque yo me lo planteo muchas veces llevo 20 años en esto me han hecho de todo me han llevado a los tribunales con acusaciones falsas me han retirado libros de las librerías me han expulsado de todas las redes sociales me han expulsado de todo tipo de trabajos cuando se dieron cuenta o cuando se dieron cuenta pues que yo era rebelde con causas con miles de causas entonces claro yo he aprendido a convertirme en una guerrera por el camino porque cuántas veces he dicho yo tiro la toalla no mereces estoy escribiendo nadie me lee dónde voy yo me ha recordado dónde voy qué voy a hacer yo con los libros qué voy a cambiar yo con los libros pero cuando se iba a caer la toalla la recogía rápidamente otra vez ¿por qué? porque me daba cuenta que yo sin hacer lo que estaba haciendo aunque estuviese sola aunque nadie me escuchara aunque estuviese no podía ser yo y lo que trataban de impedir es que fuese yo me ha inspirado el maestro me ha inspirado me ha dicho sin nosotros efectivamente sin cada uno de nosotros no se puede hacer pero cada uno de vosotros tenéis que estar equilibrados tenéis que saber quiénes sois tenéis que saber cuál es el objetivo a lo mejor no sabemos hacer trazar la estrategia a la primera pero por el camino va a ir apareciendo muchas veces me he dicho me da igual que me maten es que me da igual porque volvemos a lo mismo es que yo no quiero vivir esclava entonces gritaré que quiero ser libre hasta el día que me muera y me da igual que me metan en la cárcel me da igual voy a seguir siendo libre ahora con el cuento de que el libre albedrío no existe con ese cuento entonces hay miles de cosas que hacer necesitamos un grupo pequeño organizado desgraciadamente Justicia Europa un movimiento que yo empecé desde el principio he estado con ello para mí ha resultado un auténtico he perdido toda la confianza estoy retirada completamente toda la confianza entonces es interesante comenzar con un grupo que sea absolutamente consciente que entienda la dimensión de la guerra la dimensión del ataque y que sepa que nosotros vamos a empezar a sembrar para dejarle una herencia de libertad y de rebeldía a nuestros hijos no queremos que nuestros hijos sean esclavos y cuando tú estabas hablando de acciones Dios me he acordado porque sé que en el parking de Málaga del centro de Málaga el parking de la Marina ¿no? lo conocéis los marabeños hay unas grandes pancartas de la agenda 2030 ¿verdad? pues nada si queréis nos compramos unos sprays y mañana vamos a hacer nuestra primera acción revolucionaria porque la cuestión es que uno de los lemas y una de las tácticas y con esto ya termino que ellos desarrollan y que ellos han diseñado es desde lo local a lo global desde lo local a lo global por eso están en todos los ayuntamientos de todos los pueblos el año pasado estuvimos en Menorca también en una conferencia y en un ayuntamiento pequeñito de un pueblo perdido allí estaba la agenda 2030 entonces que hacer acciones locales también súper importante y nada que tengáis buen combate como digo en la tercera guerra mundial buen combate a todos y a por la libertad que hay que pelearla y defenderla bueno la verdad es que no sé si compartís este sentimiento pero yo ahora mismo me siento como emocionado y me encantaría que continuara esto pues hasta mañana es decir que siguieran hablando porque porque me parece que es muy necesario se comparta o no se comparta todo lo que hayan expresado pero algo que por lo menos yo siento es que nace de la honestidad y de una vida que han pasado estos ponentes y eso es muy necesario esa honestidad que se ha perdido en el mundo de hoy ese valor me parece fundamental así que muchísimas gracias y vamos a pasar al turno de preguntas ya se veis por favor muy cortitas las preguntas para intentar permitir que todos participen venga gracias por vuestra exposición una pregunta el deshielo de los polos la contaminación la la desaparición de especies ¿no es ese cambio climático? es que nunca ha dejado de haber un cambio climático es que es un son ciclos cuando tú escuchas a los premios Nobel que se dedican a estudiar el clima en la tierra que los tienen todos censurados puedes entrar en la asociación de Clintel que están haciendo manifiestos desde hace 20 años pues ellos te explican que nunca ha dejado de haber un cambio climático el relato falso cuál es la mentira cuál es que somos nosotros los que quienes lo provocamos los realmente científicos honestos censurados en los medios de comunicación te dicen que eso no está demostrado que no está demostrado unos te dicen que no está demostrado y otros lo niegan rotundamente nosotros estamos en una galaxia en la vía láctea a cuántas influencias del exterior del espacio podemos estar sometidos y resulta que somos nosotros pobrecitos insectos de la galaxia los que nos vamos a cargar el planeta y cuando te das cuenta de cuáles son las propuestas que ellos hacen para salvar el planeta pues no hay ninguna que nos beneficie es algo muy extraño es que va más a más de eso que dice o sea imagínate que incluso sí que fuéramos nosotros los que está causando yo de lo que estoy 100% seguro es de que ninguna de las medidas que estos majaderos están proponiendo sirve para nada de mejorar el clima ni nada así es una agenda para otra cosa incluso aunque fuera verdad su discurso que estoy totalmente de acuerdo con Cristina de que no lo es de que somos nosotros los que estamos causando el cambio climático pero incluso si eso fuera verdad sus medidas sus medidas son aberrantes son ridículas ¿qué pretenden? ¿acaso el hombre gobierna los mares gobierna las corrientes gobierna las mareas gobierna las órbitas de los planetas? por favor un poco de modestia un poco de humildad un poco de reconocer el lugar del hombre en el mundo bueno pues la verdad es que me ha encantado esta ponencia la verdad y quisiera decir simplemente una cosita muy breve y es que es cierto que en este tipo de situaciones se ataca mucho a esas élites financieras a esas élites económicas pero sin embargo por lo poco que voy estudiando de teoría política te das cuenta de que en realidad todos esos monopolios todas esas concentraciones de poder económico y adquisitivo son creadas por el monopolio original de violencia que es a lo que llamamos Estado entonces voy a dejar simplemente un par de frases si ustedes me me dicen si están de acuerdo o no la guerra es la salud del Estado por Murray Rothbard y ¿cuál era la otra? Ah y el poder está en la boca del fusil es más importante el hierro que el oro de Mao Zedong muchas gracias Bueno el poder está en la boca del fusil esto está cambiando y lo estamos viendo con la guerra de la información a la que hemos aludido anteriormente tú puedes ganar con el fusil una batalla como puede ganarla a lo mejor Netanyahu aniquilando Gaza pongamos pero es que después a nivel internacional tú tienes que ganar también ante la opinión de la ciudadanía del resto de naciones que tú realmente has hecho como le ha dicho Macron ¿no? Macron una guerra justa con lo cual ahí hay muchas dudas tienes que ganar también la guerra del prestigio a través de todo hay cosas ¿no? hay frases sentencias antiguas que valen que valieron para su época pero que ya no sirven porque los modos de las guerras han cambiado y la primera es el Estado ¿no? o sea que el Estado lo que ellos intentan construir es un Estado global el punto 16 de la Agenda 2030 es paz instituciones fuertes o instituciones justas o sea ellos van a construir un Estado privado en manos privadas y por eso nos dicen que como nosotros no sabemos gestionar los mares como somos unos virus para el planeta como no sabemos hacer nada pues que ellos lo van a hacer por nosotros ¿no? y es la forma que tienen de robarte los recursos naturales entran en tu país cambian las leyes a través de esos políticos títeres que ponen para que todo acabe en sus manos ¿no? en esa construcción de ese Estado que además David Rockefeller lo definió como un Estado dirigido por los banqueros y las élites intelectuales Sí yo quiero añadir una cosa ciertamente el soberano es aquel que puede aplicar la fuerza yo así entendería la frase esa de Mao entonces por eso en nuestra lucha dado que no puede ser a través de las bayonetas ni están los tiempos para ello y sería un completo disparate y tiene que ser pacífica sí que hay que centrar quién es el enemigo entonces tú no puedes decir voy a combatir al Estado en su conjunto no, tú tienes que conseguir que por combatir al poder político que se den cuenta otros poderes del Estado de que ya no les sirve para gobernar porque los españoles se han vuelto ingobernables ya no les obedecen los que tienen la fuerza se pasen a tu bando cuando triunfa una revolución cuando el ejército y la policía se ponen del bando de los sublevados entonces esto es lo que hay que hacer que como vean porque hay gente que está esperando a ver si el rey hace algo a ver si el ejército no, no hacedlo vosotros y entonces ya ya se pondrán de nuestra parte esos otros poderes pero hay que empezar así por supuesto que quien puede ejercer la fuerza un tribunal tiene tiene fuerza porque tiene porque la policía te detiene si ellos te condenan el tribunal penal internacional ese no tiene ninguna fuerza porque por mucho que diga pues no hay detrás un ejército que vaya y detenga ellos pueden a Putin juzgar a quien sea pero eso no eso es un paripé siempre hay que tener la fuerza pero lo que pasa es que hay que ganárselos no esperemos que sean los militares los que nos salven no, no hagamos que ellos se sumen al pueblo porque nos vean nuestra acción a mí me gustaría preguntar a Cristina si puede resumir cuáles son los objetivos ocultos detrás de la agenda 2030 es que los objetivos ocultos hay 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 muchísimos de hecho todos los que hemos estado reseñando a lo largo de la de la charla nos falta la parte tecnológica que es la que el transhumanismo esos proyectos que tienen todos que no solamente y los más tienen Neuralink sino que hasta Obama en su fundación tiene el tema de Brains creo que se llama creo recordar en la tercera guerra mundial ya está aquí los reseños en los laboratorios el laboratorio de 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 Amazon el laboratorio de Google todos están con el tema del control y de de lo que dicen llaman insertar pensamientos ¿no? ¿tú cómo insertas pensamientos? en la antigüedad se hacía uno de los de los lugares donde se hacía era en la caverna o sea tú lo que establecías era una comunicación invisible porque tú no la veías a través del espíritu de grupo ellos quieren romper ese espíritu de grupo o sea que tú no te conectes al grupo y que te conectes a la nube esa es la manera ¿no? que eso se puede hacer es una auténtica locura locura es obviamente locura es que lo consigan o no lo consigan porque al final es una desconexión de tu alma se trata de desconectar al ser humano desde su alma que es la sede de su ser de su voluntad de su intelecto de su libertad y lo malo lo define estupendamente he hecho el experimento con los monos y son monos felices y juegan a videojuegos es que está espectacularmente definido ¿no? o sea que no tengas pensamientos que simplemente me hagas el trabajo técnico para el que no tengo robots para sustituirte pero lo que ha pasado en el ataque de pongamos que jamás ¿no? pongamos en el ataque de jamás a Israel ha sido espectacular o sea hay una excesiva confianza en la tecnología y se ha demostrado un gran fallo o sea eso que habla de Harari de que hay millones de humanos que seremos imprescindibles y que por esto la mitad tendrán que entretenernos con droga y la otra mitad con videojuegos pues creo que lo que ha pasado este hace una semana en Israel ha demostrado el poder insustituible del intelecto humano de la forma hasta de espiar o sea por mucho móvil que me ponga yo me puedo ir con él a conspirar y dejarnos los móviles en casa y tú no te enteras que el ataque ha sido del tebeo digamos nosotros tenemos una gran tecnología y esto no lo tiene nadie y resulta que te han atacado con unos parapentes con un tractor y con unos drones obviamente que han neutralizado pues todo ese sistema de vigilancia que lo habían dejado ahí que eso no iba a fallar y que por eso los humanos podían estar tranquilamente jugando a videojuegos y drogándose entonces creo que todo lo que está pasando le va a hacer replantearse muchas cosas Sí, buenas noches yo daros la gracia por el momento que me habéis hecho de pasar solo quería compartir un un momento de lucha y lo difícil que es ser libre y sembrar la libertad me pasó anoche me llama mi hija de 30 años está viviendo en Marbella y me comenta que ha llamado al hermano porque le ha surgido una noticia que era la luna negra que los musulmanes estaban llamados a salir a la calle con machetes no vea qué situación no no me quedo más remedio que decirle no mira estoy vestida estoy pintada y digo pues sal tienes que divertirte tenemos la fatalidad que nos mata un musulmán mala suerte ya lo vengaremos pero inmediatamente después llamé a mi hijo con 17 años que también estaba en una reunión con amigos y le dije lo mismo ten cuidadito pero pásatelo bien y os puedo asegurar que fue la noche más larga de mi vida porque una llegó a las 4 y otra a las 1 y media y mi mujer afuzándome de que como pase algo tú tienes la culpa fue increíble muy complicado pero esta mañana ha sido increíble de haber aportado un granito a ser libre yo te aplaudí porque es súper difícil ser padre hoy en día qué difícil qué difícil la madre debe estar llorando hola buenas en relación a tu explicación y los fallos de la tecnología también podría haber de lo que ha pasado en Israel también podría haber la otra lectura de acuerdo yo he pensado lo mismo cómo puede ser en un país tan preparado tecnológicamente que haya pasado eso entonces mi conclusión podría ser que ha sido querido que ha sido organizado porque si no es incomprensible y frente a vuestro optimismo cuando tú has dicho yo siento una chispa en la gente de querer luchar y eso pues yo no la siento para nada yo no sé en qué entorno os movéis para sentir esto pero yo en el entorno donde estoy yo siento la gente totalmente como fascinada por la tecnología después cuando veo también la aceptación de la vacuna también me sorprende mucho España ha tenido un nivel de aceptación muy importante entonces yo dudo mucho mucho en estas ganas de liberarse he vuelto a leer hace poco la servidumbre voluntaria de la boesía y tiene 500 años y es muy muy actual entonces pues bueno eso era un poco mi aportación bueno yo creo y aparte y aparte en toda la explicación que dais como estoy de acuerdo en muchas cosas pero a veces tengo la impresión que es demasiado extremo en vuestro análisis del cambio climático o de la como de la contaminación la forma vamos a decir que tenéis de como de negar un cambio climático que sería humano que eso puede ser posible cada vez que nos lo explica el cambio climático yo no soy bióloga o física me cuesta entenderlo no obstante está toda la otra parte de proteger la naturaleza o la contaminación de los mares de los plásticos y tal que negando el cambio climático que al final el cambio climático no importa como ecologista yo quiero decir que el cambio climático al final es relativamente lejano yo escucho muchos agricultores que lo viven en sus campos pero que que es secundario secundario para por en comparación a todas las cosas contra las cuales habría que luchar para obtener una sociedad mejor no sé si me he hecho explicar bueno por eso he dado una referencia que puede usted entrar en la página web de Clintel donde están todos estos grandes expertos que le explicarán censurados por la prensa oficial que le darán una buena explicación acerca del cambio climático de si es provocado por el hombre o no otra cosa obviamente son la contaminación otra cosa es la utilización de las fotografías que se pueden hacer y que se pueden difundir en prensa para que nos creamos que estamos en mi libro el que censuraron los amos del mundo están al acecho hablo incluso de una sentencia de un juez británico contra el documental de Al Gore porque contenía muchas imprecisiones a pesar de que le dieron el Oscar entonces ¿no es el mantenimiento que el cambio climático o el cambio climático de la humanidad real? ¿es decir que tanto los de la agenda de la prensa le dan demasiada importancia como en nuestra organización también de Brasil? Claro le damos importancia porque es un arma de guerra porque es un arma para el control y el cambio de la organización social es un arma de guerra para robarte los recursos nacionales ya están saliendo leyes en el BOE de que te dan subvenciones si vendes tu campo si vendes tu ganado y si vendes es un arma de guerra por eso le damos importancia porque es una excusa basada en una mentira para reorganizar las sociedades hola buenas noches y muchas gracias por vuestras exposiciones y quería saber qué pensáis sobre ya que estamos hablando de organizar la sociedad y movilizarnos de la organización civil que hay a nivel nacional que es la Junta Democrática ¿qué pensamos de la Junta Democrática? pues mira yo le doy la bienvenida a todas esas organizaciones y siempre las he invitado a todos ellos yo estoy de acuerdo con la Junta Democrática con el movimiento abstencionario con el MCRC con Roma Gallardo con tal yo me dirijo a ellos precisamente Roma Rubén Alvise Pérez que estás por ahí haciendo las cosas que dices que tienes una comunidad bien de verdad vamos a crear esa comunidad porque la comunidad no es uno y un montón que le siguen pero que no están conectados entre sí vamos a organizarnos de verdad uniros unos con otros no peleéis no importa poneros al servicio del ideal y no de ser el que más el primero que no hay crítica a ellos que lo están haciendo muy bien están haciendo un gran un gran trabajo han conseguido una difusión de todas estas ideas de la libertad política maravillosa pero yo creo que ahora hay que hacer un esfuerzo de unidad entre todos y de ponernos de verdad a hacer lo que hay que hacer yo he lanzado aquí una propuesta simplemente para que la pensemos y la mejoremos porque cuantas más personas estemos pensando en ella y en cómo hacerla pues mejor será por ejemplo hoy han hablado de los camioneros no sé quién creo que Emilio lo ha citado como les para tú organizar un movimiento como una huelga general indefinida pues tienes que crear cajas de resistencia tienes que avisar a la población para que se aprovisione porque se va a tirar semanas que se va a quedar todos sin provisiones todo eso hay que organizarlo entonces yo a lo que invito es a la Junta Democrática y a todos los demás organizaciones que hay los de Demos los otros en fin y los que no de eso los de Santiago Hermesilla los del otro los del otro los del otro los de el abogado para la contra la demagogia en fin todos yo pido a todos que nos unamos y empecemos a trabajar para esto para derrocar lo que hay y no quiero criticar a ninguno de ellos bueno yo la verdad es que me quedaría escuchándolo la noche entera pero tenemos que ir concluyendo pero yo también me he guardado mi propia pregunta para el final igual que ha pasado con el anterior coloquio aunque sí voy a intentar serlo más brevemente posible bueno yo saco una conclusión como si fuera alguien del público no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no pero en línea con Gandhi me parece que lo más revolucionario que hay es la paz creo que la paz y que no existan divisiones eso es lo más revolucionario que por lo menos es una conclusión que saco de lo que habéis comentado luego hay muchos aspectos que bueno que bueno es que habría tantísimo de lo que se podría hablar por ejemplo algo que a mí siempre me ha llamado la atención que desde hace ya muchos años se hablaba lo que se viene a llamar the last card es decir la última carta para instaurar un gobierno mundial algo que a través de Carol Rosin alguien que trabajaba en una empresa armamentística muy famosa de Estados Unidos pues sabemos que bueno lo puso de manifiesto Werner von Braun nada más y nada menos que el ingeniero o quizás uno de los ingenieros más importantes armamentísticos en el desarrollo de los misiles norteamericanos entonces esa última carta para instaurar ese gobierno mundial ¿creéis que realmente se puede llevar a cabo? no sé si sabéis un poco de lo que estoy hablando y sobre todo ¿por qué? porque esto viene a colación de lo que acaba de pasar en los hearings es decir en el Congreso de Estados Unidos con David Grash y con los pilotos norteamericanos que han declarado no sé si tenéis alguna opinión o queréis comentar por dejar ya en el punto álgido el final de 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 este coloquio hombre yo creo que si no hacemos nada claro que la van a instaurar si no hacemos nada ahora hay muchos que hablan del apocalipsis ¿no? que vivimos en el apocalipsis y digo yo pues como yo que no creo que vivamos en el apocalipsis digo creo que también es un producto del momento acomodaticio en el que vivimos ¿no? en el momento de sociedad fantasía en el que estamos viviendo que entonces cualquier cosa que te pase ya es el apocalipsis y ya es el final y claro como estamos en el apocalipsis y no podemos hacer nada vamos a ponernos a rezar a ver si entramos en el libro de los elegidos y ya no yo creo que a Dios rogando y con el mazo dando y que si no hacemos nada claro que la van a instaurar por supuestísimo ya dijo Platón que el tirano tiraniza al pueblo con la ayuda de la mitad del pueblo entonces claro por eso es importante desde mi punto de vista eso lo compartimos ya la guerra de guerrilla de cómo la organizamos o sea que el ciudadano tenga el conocimiento porque es que se le ha robado se nos ha robado el conocimiento entonces hoy todos tenemos que actuar un poco de prometeos los que entendemos un poco vamos entendiendo tenemos que llevar la antorcha del conocimiento porque es que si tú no adviertes de los planes que ellos tienen y si tú no espabilas a la gente bueno ¿con cuántos jóvenes no habéis hablado que dicen que están deseando de ponerse el chis aquí para abrir la puerta para pagar en el banco ¿con cuántos? entonces una labor hay que ir a por los jóvenes a lo mejor ya basta de hablar entre nosotros entre los adultos entre los que oye vamos a organizarnos vamos a ir a por los jóvenes que tienen ese impulso rebelde que tienen esa alegría de vivir y vamos a hacer un batallón de jóvenes porque además es que yo cuando empecé con 19 años que fue cuando yo empecé a hacerme preguntas de decir ¿quién está organizando esto? porque yo siento que estoy siendo atacada entonces yo descubrí la guerra psicológica porque sentí los ataques y no tenía nadie no tenía ningún joven con quien compartir estudiaba en la Universidad de Salamanca mi padre salmantino y yo lo compartía con mis amigos y me decían vamos a tomar una cerveza y yo decía sí, tú tómate la cerveza pero cuando seas mayor vas a tener que pagar un montón de impuestos no vas a poder ser libre no vas a poder y esa sensación tan horrible de soledad de decir estoy sola y nadie me entiende eso es horroroso eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano eso no se lo deseo a nadie pero hoy afortunadamente somos un montón ¿sabes? no estamos locos porque todos desde nuestras distintas disciplinas lo estamos estudiando y el fenómeno es absolutamente real y yo lo puedo explicar desde el periodismo y otro lo puedo explicar desde la economía y otro lo puedo explicar desde el derecho y esos jóvenes nos necesitan a lo mejor no saben que existimos y tenemos que hacer ese esfuerzo tenemos que ir a por ellos así que el próximo año un reto Encuentro para la Libertad Política Juvenil no es que hacer un grupo juvenil y eso a pesar de que muchas veces son los mayores los que son los más reivindicativos por lo menos en mi propia apreciación bueno pues muchísimas gracias y vamos a daros unos pequeñísimos detalles igual que hemos hecho con los ponentes anteriores por favor David este ramos de flores es para ti para Cristina para mí seguro y ahora vamos a darle a Cristóbal también lo suyo pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias Cristóbal por participar no sé si te va a caber las manos pero aquí tiene otro detalle muchas gracias y nada y nada muchísimas gracias a todos los asistentes por haber venido y habernos escuchado tan pacientemente espero que se vuelvan a repetir estos coloquios en el futuro recordar que tenéis ahora firma de libros por si alguien está interesado en adquirirlos y que se los va a firmar Cristina y ahí hay las tarjetas por si queréis saber más sobre este grupo de acción prepolítica muchas gracias hasta luego gracias